Mi nombre es Mariela del Río, soy licenciada en enfermería y trabajo en el Centro de Salud de Villa Yardino. Con mis colegas te vamos a dar unos consejitos para prevenir el COVID-19, coronavirus. Escucha y presta atención. Hola, soy Normita Génova, soy la enfermera del Barrio Santa Cecilia. Cuídate, te cuido, la mejor vacuna es quedarse en casa. Buenas tardes, soy Moña Jennifer, enfermera del Centro de Salud de Villa Yardino. Y es importante saber que el COVID-19 se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotículas expulsadas por la nariz y la boca, a través de la tos, el estornudo y al hablar. Estas gotículas ingresan en los ojos, la nariz y la boca. Por eso es importante el uso de los elementos de protección personal, ya sean barbijos, máscaras o cualquier elemento casero, bufandas, pañuelos, etc. Y lo más importante, quedarse en casa. Muchas gracias. Soy Viviana García, la enfermera del dispensario Liguerita. Y te recuerdo que no te toques con tus manos, la cara, los ojos ni la boca. Mantén tu casa limpia y ventilada. Hola a todos, soy Roxana, sí. Yo les voy a indicar para la desinfección del hogar. Es muy importante utilizar lavandina o cloro y alcohol etílico, sí. La preparación de la lavandina es, en un litro de agua, 10 centímetros cúbicos de lavandina. Y para el alcohol, sería 70 de alcohol, 30 de agua. Es muy importante limpiar todos los días su hogar. Más que nada la cocina, el baño, todo lo que se utiliza, sí. Muchas gracias y cuidémonos todos. Nos quedemos en casa. Buenas tardes. Les quiero comentar lo que sería el aislamiento social, que es una de las mejores medidas que se pueden tomar para evitar la propagación del coronavirus, que es el COVID-19. Una de las técnicas es utilizar una distancia de dos metros entre persona y persona, que serían aproximadamente a seis pies. El distanciamiento también se puede implementar no estando en lugares cerrados, por ejemplo, en reuniones familiares o con amigos. Evitar eso, sí. Siempre manteniendo distancias. No tener ningún acercamiento con personas que estén de tercera edad o bebés o personas que estén transitando algún proceso y estén con su sistema inmunológico deprimido. ¿Sí? Lo hacemos entre todos. Quédate en casa.